No recuerdo como voy de batería Bien, no sé cuántas baterías tengo ¿Qué es esto? Temple Gate Solo iba en Knot Ok ¡Ay la madre! ¡Ah! 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 Vale, 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 vale! Estoy quedando sin batería pero no problem Y no veo un carajo, no he tocado baterías ¡Uy, no he tocado baterías! ¡Ah! ¡No me lo he tocado! ¡Ah! ¡Ah! No permitas, no alcancé a leer. Un ratito. Este es el colegio. La escuela del inicio. ¿Quién viene? ¿Quién viene? No lo quiero gastar hasta el final. Quiero hijo de pucha. Le tengo pánico a estas cosas. Música infantil, juego de terror, nada lindo. Batería, bien Ricardo. Bien. Suave, está cerrado. Me da demasiado. Ay, demasiada cosita. No sé dónde voy. Ah, por aquí tal vez. No. No. Eh... ¡Ay Karen! Jessica. Qué bueno. Oh. Oh. ¿Qué estoy grabando? ¿Qué estoy grabando? ¿Qué estoy grabando? ¿Qué estoy grabando? ¿El televisor? Oh. Oh. Ok. Lo acabas de grabar. ¿Cómo es que? Esa reacción toda. F***. Supongo que no hay tía otra, ¿no? Ay, Larry. Alta. Perdón, 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 perdón. Oh. Uy. Uy. Agachando, ya. Ok, 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 ok. Lo de siempre, cerrar puertas. Y me quedo sin batería. Maravilloso. Bueno, no la cerré Puedo abrir por aquí Lo siento en el cuello Lo siento en el cuello Corre, 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 corre Corre, corre, corre Ay, no te... No, no, no Ay No, 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 mientras recargo La pucha Vamos Vale, aquí salgo sin problema Pero Luego qué Otra vez al pozo No ¿Dónde voy? ¿Dónde voy? ¿Dónde voy? ¿Dónde voy? ¿Dónde voy? Ole, la 450, 370 Tómala Oh, me le vole Me le vole feo para que no era cierto No No Una, dos, tres ¡Nooo! ¡Nooo! No corra No No, no Vamos Vamos, vamos, vamos Vamos Si se puede Aquí salgo Sin problemas Pero por aquí Ya es donde tengo que salir Supongo que esa puerta No Alguien saldrá por ahí Ok Bien Perfecto Me largo Batería Baterías 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 Oli Baterías No hay baterías Guardando Perfecto No No Ventana 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 Se puede esconder en algún lado Váganos 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 Escogí el peor lugar Para esconderme No Ching Si no es mi Es otro Vale, vale, vale Se puede, se puede Esas botas Chao, chao Sube Sube, sube Vale, vale, vale Se puede Abrió la puerta al frente Ay, no alcanzo a ver Ay, no alcanzo a ver Me vio Ay, no me vio Se fue Vale No mames Decime que se abre Se abre No, y hay otro aquí Uy, no Y tengo que correr esto No, no me da No es efectivo como SWAT Date hasta el fondo No, no me No sé qué acaba de pasar Pero pasó No sé qué acaba de pasar Pero pasó Aquí no hay otro tipo Sí, 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 sí El sigilo es lo mío. El sigilo es lo mío. Caballero, a ver se quedan. Ahí se quedan por un rato. Vamos, 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 vamos. ¿Por dónde? No, esta gente es medio imbécil. Ya, no hay de otra. Mira. ¿Por aquí puedo pasar? No. Y ya no me deja interactuar. O así. Vale, así sí, así sí, así sí. Me voy, me voy, me voy. No hay nada. ¿Por dónde me voy? Por la puerta. ¡Ay, carajo! ¡Ay! ¡Ay, qué susto! Decime por favor qué es para aquí. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Menos mal girar solo porque me pierdo de lo fácil donde me pongan a me girar aquí. Vamos, vamos, vamos. Corre, 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 corre. Bien, bien. Por aquí, no, por aquí, no, por aquí. ¿Cómo? ¿Por dónde? ¿Por aquí? No, por aquí no. Aquí tampoco. ¡No! No, no tengo vida, por donde. No, mateme. No tengo vida, por donde. Ah, tal vez por ahí. Ok, vale. Por donde, por donde, por donde, por donde. ¿Por dónde? Ah, ah. Ah, ah. Pues no siendo más, muchísimas gracias por estar viendo el directo. Muchísimas gracias por todo y nos vemos la próxima semana. Chao, chao. Chao. Chao.